¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a este nuevo video que traigo el día de hoy para todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Están muy bien? Yo siempre los leo en comentarios, así que comenten un poco cómo están. No me quiero enrollar, ni dar muchas vueltas, ni liar, ni bolear. Vamos a ver un video, sí, referente a una, digamos, una, no sé si decir la alianza o qué exactamente, de México con El Salvador, sí, con el gran presidente este Nayib, porque la gente le quiere mucho, otro le quiere, otro no, una historia así. Pero vamos a ver un poco algo referente a estos dos países. México quiere expander su dominio e influencia en El Salvador, vamos a ver, es el título. En la descripción está el link al video original, un saludo a Universal City, sí, muy buenos videos siempre, pásense a suscribirse a su canal y por favor también suscríbete al final. Al final del video van a encontrar mis comentarios, sí, así que vamos a concentrarnos en reaccionar todos juntos durante este, esa explicación de video que tenemos, ¿sí? Así que nos vemos ya. Vamos. El Salvador por su influencia política y económica a nivel regional y recibe un gran reconocimiento por la cooperación al desarrollo que oferta tanto a países vecinos, principalmente centroamericanos, como también al resto de países latinoamericanos y caribeños. Este reconocimiento está basado en el número de iniciativas emprendidas y en la calidad y valor asignado por los beneficiarios a la cooperación ofertada. Y uno de esos países puestos en la Agenda de Desarrollo para la Cooperación Económica de Inversión de México hacia la región es El Salvador. El Salvador es un país de América Central ubicado en el litoral del Océano Pacífico con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados. En el año 2019 contaba con una población estimada en 6.704.121 habitantes, siendo el país más densamente poblado del continente americano. Su economía es la número 112 en PIB PPA al contar con 55.709 millones de dólares y en PIB nominal igual es la número 102 al poseer 26.989 millones de dólares, según el último censo registrado en 2019. En comparación con El Salvador, México posee una economía hasta 48 veces más grande que la economía del país centroamericano y su territorio y población e influencia en el mundo es exageradamente diferenciado con respecto al país centroamericano. El dominio de México en El Salvador. Muy interesante la verdad. Como le dije, suscríbanse por favor al canal de Universal City y también al nuestro sí, ayúdenme siempre suscribiéndose y dándome un... La subregión de Centroamérica posee para la política exterior y la cooperación internacional en nuestro país, se ha decidido seleccionar como caso de estudio la colaboración que México oferta a El Salvador. Además, la institucionalización de la cooperación y el provello de los instrumentos necesarios para controlar una política en la materia y ampliando así el alcance, impacto y papel de las iniciativas de cooperación de México. El Salvador es un país de menor desarrollo relativo que México. Hace pertinente que México le vire cooperación para promover su desarrollo tal como está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el programa de CID 2014-2018 y la ley de CID, documentos normativos de la CSS de México, en donde se reconoce la responsabilidad que tiene México en la promoción del desarrollo de los países centroamericanos, además del reconocimiento de los beneficios directos que para el desarrollo interno mexicano trae la promoción del desarrollo de sus países vecinos, los proyectos desarrollados entre México y El Salvador a partir de sus prioridades temáticas de trabajo, combate a la pobreza y la desigualdad, así como la existencia de contactos establecidos en El Salvador que podían facilitar el acceso a información y el establecimiento de vínculos con actores locales relevantes de la cooperación bilateral. Inmenso. De igual manera, a diferencia de otros países de Centroamérica, El Salvador posee un lugar político y de presencia regional creciente, lo que puede observarse en el hecho de que sea sede de diversos mecanismos de cooperación regional de gran importancia, por ejemplo, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, de la Secretaría Ejecutiva, el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica y del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la CSS, PIF-CSS. El Salvador se encuentra ubicado en la primera posición como socio de la cooperación técnica mexicana, si se ubica dentro de los tres principales socios para ambos años, lo que muestra la prioridad de este país para la cooperación de México. La selección se realizó a partir de la información presentada en el RENSI 2013-2014 con base en tres criterios presentados, previamente mayor número de iniciativas registradas en el mayor número de proyectos multianuales y país parte de la región prioritaria de acuerdo con la L-CIT de México. El sumo México es un país proveedor de CSS que posee un lugar destacado en el mundo de la cooperación internacional y el desarrollo debido a su propia naturaleza como PRM y a los esfuerzos que ha venido emprendiendo como operente de la CIT, sin embargo, por su misma naturaleza, capacidades y ventajas comparativas, desde este estudio se considera que México podría asumir un rol aún más activo en la CSS, de modo que esta pueda constituirse un instrumento eficaz, no solo en la promoción del desarrollo interno y de los intereses de política exterior de nuestro país, sino también pueda hacer frente a las responsabilidades que debe asumir en el cumplimiento de la agenda de desarrollo internacional. Estas mismas características de México que evidencian el desbalance existente entre su tamaño e influencia, como país privilegiado del norte y la cooperación al desarrollo que en realidad oferta, ponen también en evidencia las grandes potencialidades que México posee en el marco de diversos mecanismos regionales como el proyecto Mesoamérica, el PIB, CSS y el SICA, el cual se extiende incluso más allá de la cooperación al desarrollo. Asimismo, la confianza puede ser valorada positivamente a través de la adoración de la Asociación Bilateral, la cual presenta acciones de cooperación al menos desde comienzos del siglo XX. En lo que respecta al indicador del beneficio mutuo, este existe pero no de forma equitativa, ya que el principal beneficio para México es el aprendizaje que también obtiene al compartir conocimientos, técnicas y experiencias. No existen beneficios para México definidos de forma explícita, que busquen ser alcanzados a través de los proyectos, pues estos buscan en primer lugar contribuir a generar los beneficios esperados por la parte salvadoreña. Sin embargo, brindar cooperación a los países de Centroamérica, El Salvador incluido, resulta en importancia estratégica para México debido a la vecindad existente y a la existencia de problemáticas comunes que cruzan fronteras y que requieren ser atendidos bajo esquemas de cooperación, no solo bilaterales, sino también regionales. México fue el único país de América Latina dado que era considerado como una intervención en los asuntos internos de El Salvador, que reconoció el movimiento revolucionario salvadoreño como una fuerza política representativa con capacidad de negociación. Con ello se explica su participación como mediador y que las negociaciones se llevaron a cabo en México, logrando así estrechar las relaciones diplomáticas y de cooperación. Particularmente en el contexto de los conflictos armados de la región centroamericana, México tuvo una destacada participación en la negociación de los Acuerdos de Paz de El Salvador, siendo sede de las reuniones celebradas entre el gobierno salvadoreño. Importante. México colaboró activamente en la decisión de las partes por suscribir el Acuerdo Definitivo de Paz llamado Acuerdo de Paz de Chapultepec, firmado en enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, reforzando con ello la colaboración de México con la región. Economía de El Salvador continuará creciendo gracias al potencial económico de inversión de México hacia ese país. Las perspectivas de crecimiento económico para El Salvador en los próximos tres años se mantendrán en el rango de 4,4% y 4,6%. El producto interno de PIP de El Salvador crecerá 4,4%. Eso significa que el país continuará con los niveles de crecimiento establecidos. La revisión de la CEPAL es similar al informe económico presentado por el Banco Central de la Reserva, BCR, en junio pasado. México gobernado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y El Salvador gobernado por el presidente Nayib Bukele. México encabeza la puesta en marcha del plan de desarrollo para disminuir la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. La estrategia contempla la entrega por parte de México al gobierno de El Salvador, 30 millones de dólares, de un total de 100, los cuales serán invertidos en la siembra de 50.000 hectáreas que generarán 20.000 empleos directos en el país centroamericano. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la justicia está por encima de las fronteras, por lo que el programa de desarrollo sembrando vida también se importará Guatemala y Honduras y se convertirá en un ejemplo para el mundo de cómo puede resolverse el problema de la migración indocumentada. Es un camino. Acusan al gobierno de México de imponer gobierno en El Salvador. Es lo que se discutía en polos y mecanismos multilaterales. Que Nayib Bukele sería un gobierno colocado y manejado por las fuerzas políticas mexicanas debido a la creación de la Dirección General de la Planeación encargada de diseñar la estrategia de la política de cooperación mexicana en El Salvador. De ahí del porqué de la inversión de México en ese país, sostienen muchos. En lo que respecta a la no condicionalidad, no se identificó la existencia de condicionalidades políticas o económicas por parte de México que pudieran cuestionar la soberanía nacional de El Salvador. Posiblemente debido a la misma naturaleza de la cooperación técnica estudiada. Y hasta acá llegamos con este video. Opino que rápidamente sí y dejo también a cargo de ustedes. Opino que México va... O sea, El Salvador no está mal. El Salvador está bien. Tiene buenas decisiones quizás. Otras que no sepamos nosotros quizás estén por ahí que no, ¿verdad? Pero en su mayoría creo que bien. México le va a venir muy bien también. Sí, me gustó este tema de la... De la inmigración ilegal para evitar ese plan que hay en México de ayudar, digamos, a los países que están haciendo eso. Y bueno, me parece excelente. Yo creo que va a ser algo muy... Muy favorable para los dos, ¿sí? Nadie va a salir perdiendo. Creo que... Está bien. Para mí. Díganme ustedes también qué opinan. Y hasta acá llegamos con este video. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, dame por favor un me gusta. Suscribite, ¿sí? Por favor. Compartir el video donde quieras. Eso ayuda mucho para que más gente vea. De repente YouTube recomienda más. Si dejas tu me gusta también. Y si vas comentando también, claro. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y a Yosha PB. Sengiro Cura. Chao, chao. 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 Chao.